Ya he visto The Suicide Squad Yo también la vi, yo también Está bien, está bien, ya sé que la viste, ya sé que la viste Pero no les voy a decir quién se muere, quién no, porque la verdad que... Oh no, pero yo sí, el primer personaje en que se muere es... Eso te pasa por hacer spoiler, ¿te das cuenta? Bueno, ¿para qué le digo si ya? Va Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la reseña crítica Opinión, sin spoiler, de The Suicide Squad El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn Película muy esperada, muy preocupada a mucha gente Muy esperanzada a otra Gente que decía que iba a ser lo peor que iba a salir Gente que iba a decir que iba a ser lo mejor ¿Y cuáles de las dos? Bueno, ahora sí los voy a decir ¡Vamos a empezar! Pará, 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 pará Habrán notado esta remeruli que tengo acá Fíjate qué lindo Han, dice King Shark y todo Y no solamente eso, mirá La Cueva de Ale ¿Quieren saber cómo conseguirla? Muy sencillo, acá en la descripción del video Están los enlaces de la tienda de caremeras.com.ar No solamente la tienda, sino que también el Instagram Pueden entrar ahí y preguntar y hacerse con una de estas si quieren Si no quieren, claramente no Pero si quieren, ya saben dónde Dirigida por James Gunn Mismo director que dirigió Slider en el año 2006 Y Super en el año 2010 Obviamente Guardians of the Galaxy Vol. 1 y Vol. 2 Del año 2015-2017 respectivamente Llega, esta vez, del lado de la distinguida competencia The Suicide Squad James Gunn también escribió esta película Y si consideramos que él viene de escribir Tromeo y Juliet en el año 1996 13 Fantasmas en el año 2001 La remake del Amanizarro de los Muertos De Zack Snyder en el año 2004 Y además también escribió Slider del año 2006 Escribió las dos de Guardians de la Galaxia Y escribió Super Ya más o menos tenemos una idea De cuando a este director se le junta En el papel de guionista con el de director Ya sabemos más o menos Qué tipo de producto puede llegar a venir Para todas aquellas personas que se quejaban Decían, no, 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 va a traer mucho Marvel a DC Lo siento, pero James Gunn viene haciendo esto Desde antes de entrar en Marvel Así que esta película Lo que les puedo decir Es que es extremadamente fiel Al estilo de James Gunn John Murphy va a estar haciendo la música John Murphy es el que hizo la música De Locke and Stock De Guy Ritchie en 1998 También de 28 días después del año 2012 Y sus secuelas del año 2007 Y por supuesto, Kikas del año 2010 Con fotografía de Henry Braham Que hizo la fotografía de la brújula dorada La leyenda de Tarzan Y ya trabajó con James Gunn En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 del año 2017 Todo esto arma este conjunto ¿Qué es el escuadrón suicida? ¿De qué trata el escuadrón suicida? Bueno, básicamente es eso En realidad no se llama El escuadrón suicida Es una especie de mote Una especie de apodo Que tiene este grupo Que en realidad es la Fuerza Especial X Es un grupo que Básicamente forma a esta mujer Que se llama Amanda Waller En la película tanto en esta Como en la versión de David Ayer de 2016 Interpretada por Viola Davis En donde ella, bueno Saca super villanos De DC de la prisión de Belry Donde los tiene encerrados Y les dice Básicamente Si vas a hacer una misión Que yo te digo Te reduzco tiempo de tu condena Ustedes dirán Bueno, es fácil Bueno, no Porque las misiones son muy peligrosas Probablemente terminen muertos Haciendo esa misión Y en el caso de que Se quieren escapar Tienen un dispositivo En la nuca Que si de repente Se quieren tomar el palo Les explota La capocha En este caso El equipo elegido Va a tener que ir A la isla de Cortomaltese Que es una locación Muy conocida de DC Comics Para tratar de tirar abajo Una fortaleza Que es parte Del gobierno actual Que también derrocó Al que estaba antes Y bueno Listo Se trata de eso Más no les voy a decir ¿Por qué? Porque listo Tienen que ir a verla A ver, aparte El guión es bastante sencillo Es Tenemos esta misión Van y la hacen O no la hacen La logran o no la logran De eso se trata De eso es el jugador suicida De eso siempre fue en los cómics Y la película Deja muy en claro Desde el principio Que de eso va a tratar Y se acabó Para esta nueva película Del escuadrón suicida Van a volver varios personajes Que también son interpretados Por los mismos actores Que lo interpretaron En la primera película Ya nombré a Viola Davis Haciendo de Amanda Waller También va a estar Joel Kinnaman Haciendo del coronel Rick Flagg Va a estar Margot Robbie Haciendo de Harley Quinn Va a estar Jake Courtney Haciendo de Captain Boomerang Y del anterior No se va a sumar nadie más ¿Quieren saber Si hay alguna referencia A la primera película? No la hay En absoluto Se menciona en algún momento Que Harley y Boomerang Ya trabajaron juntos En algún momento Pero nadie hace referencia A qué misión en particular Si Y se van a sumar nuevos personajes Entiéndase Bloodsport Interpretado por Idil Selva Tenemos a Ratcatcher 2 Interpretada por Daniela Melchior Tenemos a Peacemaker Interpretado por John Cena Tenemos a Polka Dot Man Interpretado por David S. Mackian Tenemos a King Shark Para quien va a poner la voz Sylvester Stallone Tenemos a Savant Interpretado por Michael Rucker Tenemos a TDK O The Detachable Kid Interpretado por Nathan Fillion Tenemos a Mongal Interpretada por Mylin NG Tenemos a Weasel Interpretado por Sean Gunn Tenemos a Blackguard Interpretado por Peter Davison Tenemos a The Thinker Interpretado por Peter Capaldi Shavelin Interpretado por Flula Borg Y finalmente Sol Soria Interpretada por Alice Braga Como habrán visto La lista es larga Y quieren saber si mueren Muchos o pocos Los suficientes Les diré De hecho La película Insisto Deja en claro desde el principio Hacia donde va Y realmente No para Ni un momento Voy a hablar de lo bueno Que ha tenido esta película Lo que me parece que ha tenido De bueno esta película Primero y principal Realmente cada interpretación Está muy bien Armada Creo que la estructura De la forma en la que La manejó James Gunn Es muy apropiada Para la película Y permite Que se sienta Una especie de mundo En el que pasan Muchas cosas simultáneamente James Gunn va a recurrir En alguna que otra ocasión Al famoso recurso De Tres días antes O cinco minutos antes O dos horas antes Pero nunca va a ser Como para agarrar Y justificar una acción Que está sucediendo Por otro personaje Como para agarrar Y descubrir Alguna maquinación De algún personaje Sino que cada vez Que va a suceder esto Nos van a contar La misma historia Que estaba sucediendo Desde el punto de vista De otro personaje De otro grupo de personajes Que va a agarrar Y va a completar la historia Muy estilo formato cómic Y la verdad Que eso se agradece muchísimo La película tiene un ritmo Constante Bien definido Que es una mezcla De drama Acción Comedia Que constantemente Van variando O combinándose Como para que el espectador No se aburra nunca Los temas elegidos Para la película Realmente suenan muy bien No 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 la partitura original Sino los temas Que se han elegido Para meter en la película Tal cual Ha hecho En Guardianes de la Galaxia Volumen 1 Y volumen 2 Así que James Gunn En eso Es muy bueno Para encontrar cosas Los efectos especiales Realmente se ven muy bien Y los personajes La verdad Que responden mucho A sus contrapartes En los cómics De hecho Hay Para aquel fan de DC Que quiera sumarle más Esto lo voy a poner como bueno Pero tiene su contraparte negativa Ya voy a explicar por qué Realmente Gunn demuestra Un conocimiento muy grande De los cómics Que está adaptando Y lo lleva a la pantalla Muy bien Es una misión muy similar A la primera historia Que escribió John Ostrander Para el Escuadrón Suicida En ese momento Iban a Kurak A Jotunheim En este caso Van a ir a Coltomantés Pero va a haber Muchas similitudes Ahora Aprovechando que esta cuestión De las referencias Que mencionaba Tiene su doble punto Su positivo Y su negativo Voy a pasar a hablar De lo que me pareció Negativo Malo En la película Primero y principal Estas mismas referencias Se agarra tanto De algunas referencias Que determinados personajes Que aparecen Que yo hace rato Verificando la lista De personas que participaron Que no estoy diciendo Los nombres de estos personajes Aparecen en la película Pero uno no tiene La más mínima idea De quiénes son Sobre todo Todo el equipo Que trabaja con Amanda Waller En Belrig ¿Sí? Hay muchas personas Que aparecieron Desde el principio De los cómics de Standard Y hay otros que se sumaron Inclusive en Nuevo 52 Que como no se los nombra nunca Por el nombre Como la doctora Flo Por ejemplo O como Brisco No te enterás Realmente Que son ellos Que están ahí dando vueltas Entonces Si bien conoce Muy bien el cómic Lo toma Tan a sabiendas Que es algo negativo Otra cosa negativa De la película Es justamente Me parece a mí Que la banda sonora Está un poquito Como tirada abajo Y le pasa por arriba Todos los temas Que ha elegido Gunn para musicalizar O sea Dejá que la partitura De Sean Murphy Trabaje un poco Sobre los personajes Porque finalmente Si vas a agarrar Y vas a musicalizar Como si fueras un DJ Ni siquiera Contraste a ser un compositor Para la película Solamente Conseguí los derechos De los temas Que vas a pasar Y se acabó Y ya con eso estamos Otra cosa más La película Si bien es muy entretenida Y tiene un ritmo constante Y demás No se molesta En agarrar Y hacer que el espectador Se agarre un poco Sentimentalmente A los personajes Y que sienta Las muertes De los mismos Al final Las muertes Terminan siendo En algunos casos Ridículas En otros un poquito Más trágicas Pero más que nada Para pura diversión Del espectador Y nada más Que eso A ver Ya de entrada La película Nos deja muy en claro Que cualquier personaje Puede morir De entrada Apenas comienza Esto es muy importante Y si bien sabemos Que el peligro Es real No conocemos A los personajes De tal manera Como para poder Agarrar Y decir No No O sea Los conocedores De cómics Tenemos determinados Personajes Por los que hinchamos Por los que queremos Ver más Y demás Y si te lo matan Bueno O sea Un río de lágrimas Y si llega al final De la película Fantástico Y todo Pero claro Los que conocemos Los cómics Conocemos los cómics Y la película Tiene que tomarse El trabajo De presentar A cada uno De los personajes Apenas si sabemos Que hizo cada uno Para terminar En Mel Rive Y que terminen Siendo reclutados Para el Task Force X O el Suicide Squad Si En eso la película Pierde un poco Y hay una escena En particular Que es una escena Que precede A la presentación De Sol Soria Lo digo de esta manera Que no es un spoiler Porque hasta que no aparezca Sol Soria No se van a enterar De que escena es Que si bien El tono de la película Se había establecido Llegando a un punto De ser casi Inverosímil Rompe Con el tono De la misma película De hecho Llega a ser Tan Me parece que es una escena Tan mal ejecutada En aspectos Sobre todo De extras Que Me molestó Me sacó un momento De la película Y que una escena Te saque de la película No está bueno Más cosas malas No tengo para decir De la película Entonces ¿Qué es lo que puedo Concluir de todo esto? The Suicide Squad Es Creo yo Al momento De las películas Basadas en cómics Que conozco Es la mejor Adaptación Hecha al momento Eso por seguro Ahora como película Ya falla en algunos lugares Ya de por si Les puedo decir ¿Cuántos personajes tenemos? Tenemos a Rick Flag A Bloodsport A Peacemaker A Sol Soria Tenemos a Ratcatcher 2 Tenemos a Polka Dotman Tenemos a King Shark Tenemos a Captain Boomerang Tenemos a Savant Shaverine Weasel Blackguard TDK Mongal Y Harley Quinn 15 personajes 15 personajes En los cómics Nunca hubo un equipo Tan numeroso Y la cantidad de muertes Nunca fue tal cual O sea Realmente en los cómics Las muertes Se sienten un poquito Trágicas Pueden ser ridículas Pero se sienten un poco Trágicas Esta película Exagera un poco Ese aspecto Y te complica un poquito Insisto Como adaptación Me parece fantástico Veo que James Gunn Entiende el material original Sé que lo sabe adaptar A una película Que es sumamente Entretenida Pero como película En sí para el espectador Que no conozca De los cómics Se va a quedar Un poco afuera Porque realmente James Gunn No termina de darle Al espectador Un motivo Para que se preocupe Por los personajes Y por el destino Que tengan Pese a que todos Estén con riesgo De muerte constante Más allá de las muertes Divertidas El espectador promedio Se va a quedar con Ah, sí Estuvo divertido Y nada más Por lo tanto Por lo tanto Mi nota Para la película Es un 7 Sé que hay gente Que va a decir No, pero cómo Le tendrías que poner Un 9 Y otros que me dirán Es para un 4 Bueno No es ni para uno Ni para el otro Es una película Que está bien Es muy entretenida Pero tenés que saber Qué es lo que vas a ver La película te explica Desde el principio Qué es lo que vas a ver Y si estás de acuerdo Con esa propuesta La vas a pasar fantástico Te vas a divertir mucho Pero divertir Es la palabra Porque cuando llega El momento De comprometerte emocionalmente Ahí es donde La película Flaquea bastante 7 Es mi nota Para The Suicide Squad Ojo Vayan a verla Cuéntenme en la caja De comentarios Cuál es su opinión Si están de acuerdo No están de acuerdo Conmigo Me gustaría saber Qué piensan Si están de acuerdo Si no Si les parece Cuéntenme todo En la caja de comentarios Denle un like Si les ha gustado el video Suscríbanse al canal Comparten el video Y dejo también aparte Una sugerencia de video Acá con la lista De los miembros del canal Y una que va a ser YouTube Vamos a estar haciendo competencia Con YouTube A ver quién recomienda mejor YouTube O yo También déjenmelo En la caja de comentarios Muchísimas gracias por mirar Y nos estamos viendo En el próximo video